Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora Gracias por ver el video 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 Watch the videos, share and do not forget to choose I like it, thumbs up Mira los videos, mira los videos y no olvides darle me gusta que es el corazón Thank you for being with Explorer Condora